En el Calaverón, Barmaná. En nuestro decimoquinto aniversario, degustan nuestros desayunos y pinchos, café, cañas y copas con el mejor ocio. Todas las corridas de toros, todos los partidos de fútbol y diversión, mucha diversión. Desde las 9 de la mañana, ponemos lo mejor de nosotros para que disfrutes. En Soria, Barmaná. Pues muy buenas tardes y bienvenidos al Sorianómetro, al concurso de Soria TV que realizamos desde aquí, desde Barmaná. Y ya estamos en esta tercera parte, en este tercer concurso, en este tercer Sorianómetro, con dos concursantes nuevos que vamos a ver hoy todo lo que tienen que saber, si lo saben bien, todo lo que saben de Soria. Hola, tengo yo a mi izquierda, a Ángel Lablanca. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito. Soy Ángel, soy aquí de Soria y entrevistación está a jugar al fútbol y los toros. ¿Cuántos años ya estamos ya? Tengo 23 años. 23 años, bueno, vamos a ver el siguiente contrincante que será en este caso, Carlos, Carlos Rincón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntanos un poco. Yo soy de Soria, de aquí también, tengo 28 años y entre mis aficiones también los toros, montar a caballo, el fútbol y poquito más. Bueno, pues vamos a ver si a esas aficiones les valen también como conocimientos para intentar llevarse el premio de hoy aquí en el Sorianómetro. Y sin más, vamos ya con la primera categoría, en este caso, geografía. Pues ya estamos en geografía y vamos a ver qué conocen nuestros concursantes de nuestra provincia. Vamos con la primera pregunta. ¿Dónde se encuentra esta estatua de Cristo? En el Parque del Castillo. ¿De qué pueblo? De Soria. No es correcto. ¿Al rebote? ¿Carlos? Punta idea. Pues punto que se va al limbo, 0-0 de momento. La respuesta era en Almazán. Joder. Vamos con la siguiente pregunta. A continuación, vamos a ver una iglesia ubicada en Soria Capital. ¿De qué iglesia se trata? Carlos. San Juan de Rabaneda. Punto para Carlos, correcto. La iglesia románica de San Juan de Rabaneda. Y vamos con la tercera pregunta. ¿Dónde se encuentran los restos de este castillo? Carlos. Berlanga de Duero. No es correcto. ¿Al rebote? Ormaz. Y tampoco es correcto por parte de Ángel. Se trata de Serón de Najima. Castillo de Serón de Najima. Cuarta pregunta de geografía. Nos encontramos ante el acebal más grande de Europa. ¿Cómo se llama? Más rápido ha sido, en este caso, Ángel. Ángel, respuesta. El acebal de Garagüeta. Correcto. Punto para Ángel. Vamos con la quinta pregunta de geografía. El Valle de la Mantequilla está compuesto por diferentes pueblos del Valle del Razón. ¿A qué pueblo se refiere esta imagen? Ángel. Vale, Avellano de Tera. Correcto. Punto también para Ángel. Ya lleva dos. Y vamos con la sexta y última de este bloque, de esta fase. El castillo que tenemos a continuación en imagen es un entorno muy conocido en la provincia de Soria. ¿Dónde se encuentra? Mucho más rápido ha sido Carlos, Carlos. Este sí, es Berlanga de Duer. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Eso no va a ser gratis. Este sí. Pues punto también para Carlos. Sí, sí, no me equivoco y no me corrigen. Dos, dos. Y vamos ya con la siguiente categoría. A probar los conocimientos en deporte gracias a Madurga y Largo Gestores. Madurga y Largo Gestores desarrolla su actividad fundamentalmente en la provincia de Soria desde hace más de 30 años. Está integrada por un grupo de profesionales altamente cualificados y con dilatada experiencia en el asesoramiento fiscal, laboral y contable de autónomos y empresas. También vehículos, herencias, servicios inmobiliarios y seguros. En estos meses te ayudamos con tu declaración de la renta. Que no se te pase. Gestoría Madurga y Largo. Calidad y profesionalidad. Siempre a tu lado. Pues estamos en esta parte del solianómetro, en esta fase de deporte. Y vamos ya con la primera pregunta. ¿Con qué disciplina relacionamos a Alexis Rosa? Más rápido ha sido Carlos. Judo. Correcto. Punto para Carlos. Segunda. ¿Quiénes fueron los finalistas de la pasada Copa Diputación de Fútbol disputada en Garraig? Ángel, más rápido. Calasán de Soria y San Pedrano. Correcto también. Punto en este caso para Ángel. Empate a uno de momento en esta fase. Nos vamos ahora a otra pregunta. ¿De dónde parte la conocida prueba de la subida al panillo? Más rápido Ángel. De Golmayo. Golmayo. Correcto. ¿Cómo se llama el campo donde juega el almazán? Más rápido Carlos. El arboleda. Correcto también. Empate a dos. Vamos con la quinta pregunta. ¿De cuántos hoyos dispone el campo de Bob de Pedrajas? Ha sido más rápido Carlos. Carlos. 18. Correcto. Punto también para Carlos. Vamos a ir a dos a tres. ¿Con qué disciplinas deportivas relacionamos a el deportista Rubén Andrés? Más rápido ha sido Ángel. Trialdón. Trialdón. Correcto. Lo damos también por correcto. Trialdón o dualdón. Lo que practica ambas disciplinas. Pues con esta llegamos ya a la última de esta fase y pues en el recuento general vamos ya con la puntuación son 5 a 5. Estamos muy empatados así que vamos a ver si en la siguiente tanto Carlos o Ángel se desmarcan en esta fase. Fiestas y cultura de la mano de Gestoría Pilar Zapata. Zapata García Asesores. Asesoría y consultoría integral para empresas y autónomos. Contabilidad, impuestos y trámites laborales. Acreditados como gestoría administrativa, consello de confianza. Realizamos trámites de tráfico, transmisión de vehículos y matriculaciones y bajas. Apoyamos a nuevos emprendedores en los trámites iniciales. Declaraciones de la renta, tramitación de herencias y auditorías para grandes empresas. Contamos con abogados especialistas en laboral y tributario. Las tarifas más competitivas del mercado. ¡Consúltanos! Zapata García Asesores. Especialistas en tu empresa. Pues ya que nos encontramos en esta fase de fiestas y tradiciones, vamos a ver qué es lo que conocen también nuestros concursantes de nuestra provincia de Este Artejo. Primera pregunta. ¿Qué día se celebra la Pingada del Mayo en la localidad Pinariega de Navaleno? Ángel. El 1 de mayo. Correcto. Punto también para Ángel. Segunda. Una de las fiestas más importantes de Cabrejas del Pinar son las fiestas de la Virgen de la Blanca. ¿En qué mes se celebra? Más rápido, Carlos. Julio. Correcto. Punto en este caso para Carlos. Sigue en empate. Tercera pregunta. ¿En qué iglesia se canta la tradicional salve de las fiestas de San Esteban de Gormar? Carlos. En la iglesia de la Virgen del... ¡Ay, ay! Y lo tiene ahí a punto. De la Virgen del Rivero. Correcto. Punto para Carlos. Y vamos con la cuarta. Donde se celebra la procesión de los Felipe IV, que es fiesta de interés turístico regional. Está muy ajustado, pero Ángel ha sido más rápido. En Ágreda. En Ágreda, correcto. Volvemos al empate. Está muy ajustado hoy el sorianómetro. Quinta pregunta. La Barrosa. Una tradición milenaria celebrada en la localidad de Abejar. Se ha llevado a cabo hasta hace poco el martes de carnaval. ¿A qué días ha pasado actualmente? Más rápido ha sido, en este caso, Carlos. A sábado. ¿Sábado? Después de carnaval. Correcto. Punto para Carlos. Sexta y última de este bloque. Durante los días de las fiestas patronales de El Burgo de Osma, todo el pueblo baila una danza tradicional en la plaza. ¿De qué danza popular se trata? Ha sido más rápido, Ángel. De la rueda. Pues punto también y acierto para Ángel. Y continuamos empate. 8-8. Vamos a ver si en la siguiente se produce desempate. Y nos vamos ahora al personaje de la mano de Hyler 2.0. Hyler 2.0. Somos una joven empresa dedicada a la comercialización de suministro industrial en los principales sectores. Experiencia con más de 15 años en el suministro industrial. Filosofía de lealtad y fidelidad al cliente. Somos distribuidores oficiales de Milwaukee, Vincel y Bolet. Hyler 2.0. Los profesionales a tu servicio. Visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 239, Soriac. Pues con Hyler 2.0 vamos a conocer esta fase, el personaje. Ya sabéis, tenemos pistas. La primera vale 5 puntos. Si no acertáis, la segunda valdrá 4. Y así hasta la última que vale 1. En este caso, no tenemos regote. Así que se pasaría directamente a la siguiente pista. Vamos con la primera. La primera, nacido en Valladolid. Respuesta, pasamos a la siguiente por 4 puntos. Licenciado en Derecho. Vamos a ver, Ángel. Luis Rey. Correcto, por 4 puntos. Luis Rey, que teníamos como tercera pista, recorre todos los pueblos de la provincia de Soria. Este, Partido Socialista Obrero Español, PSOE y presidente de la Diputación. Bueno, pues 4 puntos y ya se desmarca con 12, en este caso Ángel. Y vamos ya con la última fase y veremos si le puede alcanzar Carlos o aumenta más Ángel. Nos vamos ya a San Juan, de la mano de Mi Mascota. En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Pues ya estamos en la última fase de San Juan. Ya sabéis, primero haremos unas preguntas sobre San Juan y después nos tocará cantar. A ver qué tal se les da a las sanjuaneras a nuestros dos concursantes. Vamos con la primera pregunta. ¿A quién se dedica la Lidia, el novillero del Viernes de Todos? Mucho más rápido ha estado Carlos. A la jurada. Correcto, punto para Carlos. Vamos con la segunda. ¿Qué lleva la bolsa que da la cuadrilla el domingo de caritas? Recordamos que hay que terminar la pregunta para poder dar. Y mucho más rápido ha sido Carlos. Chorizo, la tajada cocida, un huevo cocido, pan y una botella de vino. Punto correcto en este caso para Carlos. Lleva dos por debajo de momento con respecto a Ángel. Tercera pregunta. ¿Qué elemento lleva la jurada en el pelo en la procesión del lunes de mayo? Hay que terminar la pregunta, ¿eh? Más rápido ha sido en este caso Ángel. Una peineta. Pues no la podemos dar por correcta. ¿Rebote? Una peineta y una rosa. Y tampoco correcta. Teja y mantilla. Y o si no, mantillo si lleva traje recto. Vamos con la cuarta. ¿Quién porta la caldera en el desfile del domingo de calderas? Más rápido ha sido Carlos. Los cuatros. Los cuatros, correcto. Uno solo por debajo de Ángel. Vamos con la quinta. ¿De qué color lleva su fajín? La peña poca pena. Más rápido ha sido Ángel. Verde. Color verde, correcto. Dos por arriba. ¿Qué talla no participa en el desfile del lunes de bailar? Mucho más rápido ha sido Carlos. La de la cuadrilla de la mayor. Correcto. La virgen de la mayor que se queda de espaldas en la iglesia de su nombre, de la mayor. Séptima. ¿En qué paraje se realiza el baile del lunes de bailar? Más rápido, Carlos, otra vez. En San Polo. En San Polo, correcto. Otro punto que se lleva Carlos, intentando acortar a Ángel. Y bueno, vamos con la siguiente mini fase dentro de esta fase de San Juan. Y última. Hay que afinar un poquito las gargantas. Y vamos con las sanjuaneras. Escuchamos ya la primera. Soriana, guapa y hermosa, con la gracia del mundo y el salero. Están rapidísimos hoy nuestros concursantes. Más rápido, Carlos. Y tu estampa tan preciosa, con esos ojos que a mí me tienen prisionero. Pues vamos a escuchar si es correcto. Y como no es el trifúmico, puede cantar. Soriana, guapa y hermosa, con la gracia del mundo y el salero. Y tu estampa tan preciosa, con esos ojos que a mí me tienen prisionero. Pues correcto punto para Carlos, vamos con la siguiente sanjuanera. Está rapidísimo, Carlos. Ha sido más rápido que Ángel. Lo bordaron las mozas con hilos de oro. Escuchamos la respuesta. El cachirulo que lleva mi corazón. Se va a tener que cantar. Y las mozas con hilos de oro. Pues correcto, otro punto para Carlos. Y vamos ya con la siguiente sanjuanera. Recordamos que se puede cantar, ¿eh? Vamos a ello. Más rápido en este caso, Ángel. Las mozas sanjuaneras, mini falderas o vistiendo pantalón. Vamos a ver si es correcto. Pues correcto, punto también para Ángel. Y vamos ya con la última sanjuanera. Muchísimo más rápido ha sido Carlos. La soriana sanjuanera. La soriana sanjuanera. Con su padre. No la podemos... La soriana sanjuanera. Algo tienes que decir, Carlos. La soriana sanjuanera. La soriana sanjuanera, pizpireta y salerosa. No es correcto, al rebote, Ángel. La soriana sanjuanera, que en lugar de una peineta, luce en su pelo una rosa. Sé que no es correcto. Pues vamos a ver la respuesta correcta. La soriana sanjuanera, pizpireta y salerosa. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí la tenemos. Bien conocida, ¿no? Oye, pues en este caso punto que se ha ido al limbo. Hacemos ya el recuento final. Y tenemos 15 puntos, en este caso, para Carlos. Y 14, en este caso, para Ángel. Así que, ganador en este tercer aerodinómetro ha sido Carlos. Un aplauso también fuerte para él. Bueno, pues muchas felicidades, Carlos. Gracias por participar. Y tú dirás, bueno, gracias por participar, no, ¿no? ¿A qué hay premio, no? Eso digo yo, si no, ¿a qué venimos? Pues efectivamente aquí tenemos el premio que puedes enseñar también a cámara, para que te vean bien. Jamón que se lleva. Y bueno, te esperamos también en próximos aerodinómetros. A ver qué tal, si también puedes continuar apuntándote algún tanto más. Y bueno, Ángel, muchas gracias también por venir y participar. ¿Qué tal lo has pasado? Muy bien. Claro que has estado igualado. Claro que te he visto muy igualados. Claro, me he estado igualado. Dos grandes concursantes que sabíais mucho de la provincia, cosa que me alegra. Bueno, pues, oye, muchas gracias por participar. Y bueno, veremos a ver si en próximas ediciones podemos contar también contigo. Vale, perfecto. Bueno, y a todos los espectadores, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros en este concurso del Sorianómetro que realizamos desde el Maná. Y les esperamos en el siguiente. Muchas gracias.